Cookie Mike, Steele Gun, tú sabes una vaina bien dura, haciendo la vaina bacana, para que la gente se motive. Saca la cerveza y la botella y el ron, llegado la mujer, se forma el vacilón. Saca la cerveza y la botella y el ron, llegado la mujer, se forma el vacilón. Se formó el vacilón, tú te ajumas con cerveza, yo me ajumo con tequila. Hacemos todas las barnas y huallamos en la esquina, pilatemos encima, llegó el desacatado con aceite y gasolina. Hazame el chivarriga, que no vamos bien encima, si te ajumas con cola, yo te pipeo la vecina. Tu mujer te votó porque no tiene venalina, porque no tiene venalina. Saca la cerveza y la botella y el ron, llegado la mujer, se forma el vacilón. Saca la cerveza y la botella y el ron, llegado la mujer, se forma el vacilón. Se formó el vacilón y ya estamos armados, montados en la W, entrando a la disco. Todo el mundo dice, wow, la noche está oscura. Ando buscando la gata que quiera, una aventura que le guste a la discoteca, pero que esté bien dura. Y que le guste mover muy bien la cintura. Tú sabes, mami, que esta noche es de travesura, que en la cama soy una salvaje. Y que me rompe el traje, que me diga a los oídos cosas insaciables, pero no le pare a nada. Que esta noche, si Dios quiere, yo la voy a mangar. Tú me estás tentando con un trago de cerveza, ven el chapacán y doña como el bar y empieza. Esto es una locura, bajo la luna llena, haciendo travesura. Porque yo contigo, quiero vivir una aventura, día tras día, haciendo travesura. Saca la cerveza y la botella y el ron, llegado la mujer, se forma el vacilón. Saca la cerveza y la botella y el ron, llegado la mujer, se forma el vacilón. Te doy, te jalo, mami, chula, te lo pueto. Yo soy Stilicon y caliente y ajumado, como queda para impuestos. El true para impuestos, el cookie para impuestos. Dime quién ponga, a quién no paga impuestos. Ese no ha nacido. Dile cuándo naca, que se va en el río. Es tu reguetón, que está bien encendido. Es tu reguetón, que está bien encendido. Saca la cerveza y la botella y el ron, llegado la mujer. Se forma el vacilón. Saca la cerveza y la botella y el ron, llegado la mujer, se forma el vacilón. Tú sabes, mi parna, Buki Maya, Stilicon, aquí una vaina encendida. Haciendo vaina bacana, no le pare que se pone nosotros vamos pa' allá. Tú sabes, llegándole a todo, a todo, a toda la vaina.